Hola, soy Juan Carlos Ruiz y junto con Alfredo Vega hacemos parte del grupo de investigación en muerte celular del Instituto de Genética de la Universidad Nacional. Nuestro programa de apropiación social del conocimiento se denomina programa para el fortalecimiento de saberes y prácticas de estilos de vida saludable en población con demencia a nivel distrital. Nuestras actividades se enfocan en tres líneas de acción, la primera es la atención domiciliaria en términos de actividad física y nutrición para pacientes con enfermedad de Alzheimer y sus familias enfocados en la adopción de hábitos saludables, el segundo es la realización de charlas por medio virtual a pacientes y cuidadores con los mismos principios de la actividad física, estilos de vida saludable, ejercicio físico y nutrición y la tercera es la actualización constante de la página web del programa de atención a familias enfocado en la divulgación de contenidos a nivel distrital para los pacientes y los cuidadores. Cordial saludo, mi nombre es Alfredo José Vega, soy estudiante de biología de la Universidad Nacional. En este proyecto hemos planteado una estrategia de acompañamiento a pacientes de demencia a sus familiares donde se han generado piezas gráficas, talleres didácticos presenciales y material divulgativo que se encuentra publicado en la página virtual del PAS. Este material recopila los hallazgos encontrados en los centros de investigación especializados en neurociencias sobre factores de riesgo nutricionales, hábitos alimenticios que se den contra evidencia que pueden retrasar los daños cognitivos, epidemiología de la demencia, entre otros temas de interés para la población afectada. Hemos realizado preguntas a los y las participantes tratando de entablar un diálogo y procurando que la información que estamos brindando realmente sea apropiada y comprendida por los ciudadanos.